Bienvenidos a una nueva edición de Ciberchoco. En esta ocasión hemos venido hasta Donosti, en más específico al Colegio Mayor Olarain, para presenciar la séptima edición del Congreso de Ciberseguridad Euskal Hack, organizado por la asociación del mismo nombre. Durante los días 21 y 22 de junio, los asistentes del evento podrán disfrutar de multitud de ponencias del más alto nivel, incluyendo la ponencia de Juan Manuel Fernández, también conocido como, si lo pronuncio bien, Excel, quien nos ha informado sobre el desarrollo de macros para operaciones de Red Team. Egunon Juanmai, bienvenido a Ciberchoco. Bienvenido. ¿Es la primera vez que asiste a Euskal Hack, como ponente o como participante? No, 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 llevo viniendo ya creo que 5 de las 7 ediciones, he estado por aquí, y de ponente es mi tercera vez. ¿Cuándo fue tu primera ocasión? Creo que fue en la segunda edición, pero con la pandemia ya no sé en qué año fue. Nos comentaron también el año pasado. Hicieron como un salto, no recuerdo. Pero fue en la segunda edición, la primera que vine. ¿La primera que viniste como asistente? Como asistente, sí. ¿Y como ponente? Ya no me acuerdo. Este año he sido, el anterior no, el anterior sí, el anterior no, hace 5 años. ¿Hace 5 años viniste como ponente por primera vez? He ido alternando, año ponente, año asistente. ¿Por qué decidiste asistir? ¿Qué te atrajo del evento? Pues en primera instancia porque era un evento pequeñito y los ponentes que estaban viniendo del extranjero me llamaban mucho la atención y me pareció una oportunidad muy buena para poder verlos en directo en aquel primer año. Creo que fue uno Alexander UNESCO. Y me vine aquí con los colegas, además yo trabajaba en Galicia, por lo tanto hacerse el viaje en coche por la costa estaba bastante guay y sin prisa. Y venimos y la experiencia fue muy, muy, muy positiva, me encantó y de entonces fijo siempre. De hecho siempre lo digo, de aquí de la península mi preferido. Mira, ya que has mencionado que viniste desde Galicia, justo mencionábamos antes off the record las diferentes nacionalidades que has tenido, el salto que has pegado. Cuéntanos. Bueno, yo soy de Almería originario pero llevo ya los últimos 8 años viviendo en Galicia. Antes de eso he estado viviendo en diferentes sitios, en Madrid, en Sevilla, en Salamanca, pero conocí el norte de aquí y o Asturias o Euskadi o Galicia, lo tenía clarísimo. Y me salió una oportunidad de laborar en Galicia y ahí me quedé. Te quedaste con el frío del norte mejor que con el calor del sur. Sí, y la lluvia sobre todo. ¿Qué crees que es lo más destacable del evento? Para mí la cercanía de la gente y la calidad de las ponencias. Es un evento que la gente es súper amable, súper cercana, también parte porque es pequeñito y el hotel está en el mismo sitio donde se hace la ponencia, con lo cuanto la convivencia se facilita mucho y después el nivel de las ponencias. En general, siempre todos los años es muy alto. ¿Crees que ha modificado mucho la temática y demás desde esos primeros años en los que tú viniste como asistente y como ponente a, por ejemplo, a esta séptima edición? Depende. Hay años que han sido, a lo mejor, no sé si más flojos o se han tocado temáticas que no son tan atrayentes para mí y, por lo tanto, me han suscitado menos interés muchas de las ponencias. Pero eso varía cada año y depende mucho de las personas que vienen. En cuanto a temáticas, no creo que haya habido ninguna diferencia. Sí que es cierto, en cuanto a temáticas en general, porque al final cada ponente ha investigado una cosa diferente. No creo que haya habido una diferencia. Hay años que me atraen más y años que me atraen menos. En general, más de la mitad me atraen de alguna forma. Me hace interesantes. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, tu año favorito y por qué temática en específico? A ver, este año me gusta mucho. Tanto la charla de Bypass de Intercept me ha gustado mucho. También la de Stack Spoofing de Kuros. La de Pepe, que viene esta tarde también. Y la de Marwan, que trabajó conmigo, entonces ya la he visto antes. Sé que también me va a molar. A mí este año me está gustando muchísimo. ¿Qué impacto dirías que tiene el evento, tanto a nivel, digamos, más chiquito a un nivel regional, como a un nivel nacional, como incluso a un nivel internacional? A nivel regional lo desconozco porque eso ya, al final, sé que aparte del congreso en sí mismo, tiene actividades gracias con ciberseguridad, pero desconozco el impacto que tiene. A nivel nacional, para mí, por lo menos, de las que mejor valorada están. Quizás no es la que más fama tienen. También es un poco dificultoso el poder asistir porque se encuentran en la otra punta de la penuso, entonces es difícil. Pero yo creo que es de las que mejor valor tienen. En cuanto a la gente que es técnica, porque después, claro, hay otras conferencias que son un nivel técnico inferior, más dirigida a un público generalista, que tienen muchas más asistentes y demás. Pero para mí, de las técnicas, creo que de las que la gente tiene mejor recuerdo. ¿Y a un nivel europeo, por ejemplo, o incluso internacional? Yo creo que no, no tiene... No tanto. Pero en general, España no se tiene apenas en cuenta, sobre todo por el factor limitante del lenguaje. Aquí las conferencias se hacen en España, la mayoría siempre son en castellano, y entonces cuando viene gente de fuera no tiene interés porque no se van a enterar de las charlas. Por eso no tiene tanta repercusión fuera de España, en mi opinión, vamos. Sí, sí. Sí que es cierto que en el programa, tanto en el año pasado como en el de este año, ya comprobamos que había algunas conferencias en inglés, pero sí que es cierto que no son mayoritarias. No es el mayor atractivo, digamos, del momento. O sea, no es el general. Hablando un poco sobre ti, estudiaste biología en la Universidad de Salamanca. Sí. ¿Qué te llevó adentrarte en el mundo de la ciberseguridad? Bueno, esto es complicado de explicar. Yo cuando era adolescente, en 2006 me pusieron por premio de internet. Yo vengo de un pueblo menos de 100 habitantes, ahí en internet nos pusieron 56 kbps. Eso era nada. Y la única forma que yo tenía relacionado con el exterior, al final, era a través de internet. Y yo quería obtener más velocidad de internet. Yo desconocía totalmente temas de informática, de tal. Yo era un crío de 14 años. Y a partir de ahí fui enredando y fui llegando al IRC y foro de hacking y demás. Y fui conociendo gente, que de hecho siguen por aquí, están en la conferencia este año. Y a partir de ahí empecé en el hacking, en investigar, aprender, estudiar. Y poco a poco fue una de mis pasiones. Eso fueron 14 años. Con 16 me tocó irme a la universidad y tuve que elegir entre o hacer informática o hacer biología. A mí la biología siempre me ha encantado. De hecho, yo quería ser bioquímico y tuve que elegir o hacer informática, que es una cosa que ya estaba estudiando en mi tiempo libre como hobby o biología. Biología creo que necesitaba tener una formación más reglada de universidad, etc. para poder formarte y tomé esa decisión. Terminé la universidad y en la que terminé la universidad, al año siguiente hubo un concurso en España de ciberseguridad. Quedé segundo en la fase online y me dijo telefóniate que venía a currar y yo no tengo ni idea. Me dijo, no, tú vente. Y me fui a Madrid a currar y allí empecé. Y por eso estoy hoy en esto, pero de chiripa, de casualidad. Fíjate, como dato curioso me pasó algo similar. Sí que es cierto que yo no tenía ese atractivo que tenías tú por la biología. Yo estudié ingeniería informática actualmente y entré a informática porque era algo que me gustaba. Ya le estaba dedicando tiempo igualmente en mi tiempo libre, pero no tenía ese atractivo que tenías tú por la biología. ¿En cuál de los ámbitos del hacking empezaste como tal? Has dicho que empezaste con 14 años en hacking, ¿en cuál de ellos? Web, web. Web principalmente. Sí, dijéramos que en aquella época éramos un poco revoltosos y se hacían cosas que no eran del todo legales. Cuando haces un graffiti, pues nosotros lo hacíamos en las webs cuando éramos pequeños. Grafitis en webs. Sí, dejámoslo ahí. Me gusta ese concepto, me gusta ese concepto. Y finalmente te has quedado, digamos, en el mundo de la informática y es a lo que te dedicas, al mundo de la ciberseguridad. Sí, he tenido esa increíble suerte. No tengo muchas carencias porque yo, por ejemplo, tengo unos conocimientos muy buenos en temas de intrusión y identificación de minería, creación de exploit, etc. Tengo ese background, pero mis conocimientos, por ejemplo, de arquitectura, de redes, de algoritmia, etc., es nulo porque no he tenido esa formación. Porque siempre he ido aprendiendo las cosas que me han llamado la atención. Tampoco sé matemáticas, no sé, ese tipo de cosas que sí que son después necesarias y que trabajas como un ingeniero en un proyecto. Acabas de mencionar mis cuatro asignaturas. Has trabajado también en los red team. Yo te estoy traduciendo literalmente, pero esto nos lo explicas tú. Has trabajado en los red team en los equipos rojos de múltiples empresas. ¿A qué se dedica un miembro de un red team? Bueno, lo que realmente se hace, aunque alguna empresa lo oferta en España de manera incorrecta, al final lo que hacemos son simulación de adversarios. Básicamente lo que hacemos es replicar o simular los TTP, las técnicas, técnicas, procedimientos que utilizarían un CREACTO. Es decir, la gente mala que quieren comprometer tu empresa u otro tipo de entidad. Nosotros lo que hacemos es copiar esas mismas técnicas que van a utilizar para atacar una empresa. De tal forma que únicamente la persona que nos contrata esté informada de que se está haciendo ese ataque. Para que la respuesta por parte de la empresa sea lo más realista posible. De tal forma que podamos identificar no solo vulneridades que nos permitan entrar al sistema, sino también la capacidad que tienen ellos para detectar una intrusión real y para poder contenerla también. Porque de nada sirve saber que han entrado si después no lo puede echar de la red. Es un poco eso lo que hacemos. En el caso de, por ejemplo, una entidad bancaria, uno de los objetivos puede ser llegar a hacer una transferencia SWIFT, por ejemplo. Pues nosotros haríamos lo mismo que en el CREACTO. A lo mejor a través de un phishing haríamos que un usuario se infectase. A través de esa máquina empezaríamos a movernos, a obtener información, a hacer información de gathering. Empezaríamos a movernos lateralmente, a dar privilégios, etc. Hasta conseguir comprometer el equipo también que pudiese hacer una transferencia. O incluso los propios equipos de SWIFT. Y entonces a partir de ahí se dice, mira, podemos hacer esto, esto, esto. Que ha demostrado que esto se puede hacer. Que habéis detectado. ¿Nada? ¿Algo? ¿Habéis podido echarnos? ¿No? Es un poco eso. A mí me sonaba el asunto de eso, de simular amenazas para poder detectar, digamos, no tanto para detectar, sino para poder... Poner a prueba a los equipos. Efectivamente. Para poder comprobar cuál es el nivel de la seguridad del sistema. Pero no tenía conocimiento del asunto, eso de que también te sirve para saber qué tipo de respuesta le das tú y qué tipo de detección tienes. Es lo más importante porque al final tú en el papel lo soporta todo. Tú puedes tener una serie de protocolos. Por ejemplo, una de las instrucciones cuando estuve en Tarlogic en los primeros años, una de las cosas que hicimos fue meterle un Keylogger a todo equipo de seguridad. Entonces, cuando hicieron el incidente de seguridad y lo levantaron en plan, ha saltado una alerta, vamos a investigarlo, etc. Cuando empezaron a implementar los protocolos de qué máquinas hemos comprometido, empezaron a rotar contraseñas de usuarios que habían visto que habíamos utilizado. Pero claro, en el momento que nosotros tenemos el Keylogger en su equipo, podíamos ver en directo el chat del equipo de seguridad, cómo iban a cambiar las contraseñas, qué contraseñas estaban poniendo y qué máquinas estaban mirando. Y nosotros con Palomita... ¿Por qué? Porque el protocolo no era bueno. Cuéntanos para los que no estamos tan metidos en ciberseguridad, ¿qué es un Keylogger? Bueno, un Keylogger es básicamente un software malicioso que lo que va a hacer es recolectar todas las pulsaciones de las teclas que tenga el usuario de tal forma que yo puedo ver si tú escribes en Teams o en un chat, lo que sea, lo que estás haciendo. O si te logueas, pues me puedo crear con tu usuario y tu contraseña. ¿Todas las empresas tienen un Red Team? Y te iba a hacer la segunda pregunta, pero creo que es bastante obvia. ¿Deberían tenerlo? Depende. O sea, muchas empresas grandes tienen Red Team que son internos, pero generalmente suelen contratar servicios externos porque tienen una visión más pura de lo que ocurre en la empresa, porque tú no sabes... Cuando tú trabajas en tu propia empresa, tú al final tienes una serie de sesgos a la hora de trabajar porque tú sabes que a lo mejor hay ciertas cosas que no están bien implementadas y vas a poner más foco en eso y vas a dejar otras cosas de lado porque es tu propia casa y ya sabes cómo es. Claro, es consciente. Exacto. Sin embargo, una gente que viene fuera no tiene ningún tipo de sesgo, va a hacer un ataque como haría cualquier otro SEAD actor y entonces da una visión más realista del estado de la seguridad. También diferente, al final, cada país, Estados Unidos, Europa y España con respecto al resto de Europa, tenemos diferentes estilos de afrontar los Red Team, el tipo de tácticas que utilizamos y también cada empresa pone esta más especificidad de un tipo de ataque u otro. Por lo tanto, muchas veces lo que hace la empresa es rotar los Red Team que tienen, que le hacen servicios para que uno identifique cosas diferentes. Porque se centran en apartados diferentes, digamos. Sí, por ejemplo, en Europa hay tres empresas que son las principales y algunas estamos más... Por ejemplo, la mía está más especificada en post-explotación. Sin embargo, otra empresa como Outflang está más especificada en vectores de acceso inicial. Entonces, pues cubrimos cosas diferentes. O sea, digamos que también seríais como diferentes departamentos dentro de un Red Team. ¿O podría tener un Red Team múltiples departamentos? No, no, no. Es más el estilo de la empresa, de lo que pone el foco. Cuéntanos, ¿qué es lo más importante que has aprendido de tu trabajo en los Red Team? Porque llevas años. ¿Lo más importante? ¿En qué sentido? En el sentido de algo que te hayas llevado, que hayas dicho, vale, tengo que tener en cuenta esto de cara a trabajar en un Red Team. ¿De cara a trabajar? No lo sé, no sabría decirte... O para alguien, digamos, una persona que acabe de terminar de estudiar informática o cosas por el estilo y vaya a empezar a trabajar en un Red Team. ¿Qué consejo le darías? Para mí lo más importante es la capacidad de aprendizaje. Porque yo al final me tengo que enfrentar un montón de tecnologías que no tengo ni idea y tengo apenas 5 días para poder formarme en esa tecnología y ser capaz de utilizarlo en mi ventaja. Entonces, tener capacidad de aprender cosas diferentes muy rápidas y eso lo puedes llegar a entrenar. Tú, por ejemplo, coges un artículo de cualquier ataque, de cualquier cosa y no entiendes las cosas, empiezas a cogerte todas las tecnologías que son mencionadas y empiezas a tirar del hilo. Y en el momento que tú coges la costumbre de hacer ese ejercicio de cada vez que veo un artículo, voy a leer todas las cosas, todas las referencias que hay. Esto menciona una base de datos que nunca he visto en mi vida. Venga, voy a leerme cómo funciona esa base de datos. Esto menciona un protocolo que nunca he visto. Cuando acostumbras tu cabeza a hacer ese proceso de lectura y aprendizaje, cuando tienes que hacerlo en el curso, te agiliza muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, para mí eso es lo más importante. Claro, a fin de cuentas es un poco el estar constantemente filtrando y estar leyendo, digamos, lo importante. Sí, porque nosotros somos multidisciplinares. Nosotros tenemos que saber seguridad web, tenemos que saber seguridad de red, tenemos que saber exploiting, tenemos que saber reversing, tenemos que saber de todo. Pues muchas veces nosotros lo que identificamos son cero days en productos que tiene la empresa. Entonces tienes que tener la capacidad también para poder labrar un exploit sobre eso. Que eso en pentesting no tiene nada que ver, no necesita nada de eso. Y generalizando un poco más, tú por ejemplo que nos has comentado que has estudiado biología, pero que por tu propia cuenta has estudiado ciberseguridad y que finalmente has acabado trabajando en ciberseguridad. Alguien que esté interesado en entrar en el mundo de la ciberseguridad, que le llame la atención y demás, ¿por dónde le dirías que empezase o qué le aconsejarías? Es que mi camino es tan raro que no me atrevo a decir qué sería lo correcto. Ahí prefiero evitarlo porque mi camino ha sido muy único y no sé decirte si tenías que hacer un máster, si tenías que estudiar carrera, no sabría decirte cómo hacerlo. Mi único consejo es empieza a investigar por tu cuenta lo que quieras. Por ejemplo, ves que hay una vulnerabilidad que se llama SQL Injection. ¿Qué es SQL? Ah, una base de datos. Vale. ¿Y una base de datos? Y una web. Una web que lleva un backend, un frontend... Venga, voy a tirar del hilo. Es como yo aprendí. Entonces... Sigue mencionando mis asignaturas. La cosa es que yo, al no tener una formación reglada, no pude decir si hubiese sido mejor o peor o cuál es el camino adecuado, porque ahora hay muchos másteres, pero desconozco qué calidad tienen o qué tipo de formación te va a dar al final. Parece no mojarme. Creo que tu nickname lo he pronunciado bien antes, Excel. Sí, Excel. Pero estoy seguro de que no lo voy a pronunciar bien. Y es que he visto... Adepts. Que tienes efectivamente un grupo que es Adeps, pero quiero mencionar que es Adepsoft 0xCC, que es 204 en hexadecimal. Sí, es el opcode de los breakpoints, cuando tú estás debuggeando... ¡Ah, amigo! ¿Es el opcional code de los breakpoints? Sí. ¡Ostras! Os lo curráis muchísimo. ¿Cómo ha llegado ese nombre? No lo sé, la verdad. Honestamente, creo que fue de fiesta. Me cuadra, me cuadra mucho. Me cuadra mucho. La última vez que fuimos a un congreso parecido, nos dijeron que la mejor idea se le había ocurrido con dos cervezas de más. Eso siempre. ¿Qué te llevó a fundar Adeps? Pues la verdad es que coincidimos varios amigos en una empresa, cuando me fui para Telefónica, y dijéramos que estábamos un poco aislados, porque creamos desde cero el departamento de Rectin allí, en Telefónica Tech, su empresa de Telefónica. Y dijéramos que el tipo de persona que éramos era diferido un poco del rostro de personas. Me refiero, la gente que estaba currando en Pentest eran más personas que querían hacer su curro de la mañana a la tarde, y después desconectaban y no tenían ese interés por seguir investigando. Y nosotros en Rectin éramos todo lo contrario. Nosotros nos encantaba terminar el curro y empezar a, pues vamos a analizar este software, si encontrar alguna vulnerabilidad o vamos a ver si podemos hacer algo de esto. Y al final nos juntamos el grupete de amigos que estamos en la empresa e hicimos este blog para investigar. Sin más. Era como un rincón en el cual publicar cosas que no fuesen corporativas y poder hacer lo que nos diese la gana. ¿Sabes si es un blog en el que publicáis cosas? Sí, sí, es un blog. Bueno, publicamos. Ya por desgracia no, porque hemos acabado curro en diferentes empresas y nuestra empresa al final nos requiere nuestras investigaciones para la propia empresa. Claro. Entonces ya eso es lo que hacíamos antes. Por placer se ha convertido en curro y ya no podemos publicarlo, por desgracia. Hasta que no... Si son cosas que yo utilizo en Rectin, cuando ya son detectadas, por ejemplo, sí que puedo publicarlas en el blog. Pero mientras, nada. Pero si no tenéis NDAs firmadísimos... No solo NDAs, sino que si algo me hace la vida más fácil en mi curro, ¿para qué lo voy a publicar? Claro. Es la cosa, porque al final pega un tiro en el pie. Si yo hago una cosa y de repente los SOC, los Blue Team, van a implementar detecciones para saber que estoy haciendo, la posibilidad es que quiera hacerlo. No te van a contratar porque ya van a tener conocimiento, eh. ¿Y cuáles son tus objetivos a día de hoy con ADEPS? Ahora que me has dicho que se ha quedado un poco más de lado. ¿Con ADEPS? Ajá. Mantenerlo donde está. Sí, no. Al final somos un grupo de amigos y de vez en cuando publicamos alguna cosilla y ya está. Pero es más que nada un grupo de amigos. Y investigamos juntos, hablamos de cosas, estamos continuamente quejándonos de la vida y un poco más. ¿Crees que puede venir bien para gente que esté también entrando en el mundo? Sí, sí. Todo el mundo debería de juntarse con personas con gustos similares. Para mí fue... Yo cuando empecé en esto, en los foros de hacking y tal, siendo un adolescente o un crío, lo que hice fue juntarme con otras personas de intereses similares. De hecho, cada app viene de ahí. Y al final intercambias información, vas a congresos juntos. Es la forma más guay de poder compartir tu hobby y retroalimentarte y seguir aprendiendo. Está recordando también a mí eventos similares y demás. Más, digamos, orientados a informática o videojuegos y demás. Pero eventos similares en los que, a fin de cuentas, ese tipo de sitio al que tú vas, le preguntas cualquier cosa. Cualquier persona te va a contestar y no tienes ni idea de quién eres, ni él sabe quién eres tú. ¿Pero qué más da? Todos amigos. Hemos leído que eres jugador de CTFs. Para los no adeptos, CTF es un juego que se llama Capture the Flag, un atrapa la bandera. ¿De qué trata el juego? Bueno, al final son competiciones de ciberseguridad. Pueden ser de distintas índoles. Pueden ser pruebas sueltas de diferentes categorías, como puede ser el reversing exploiting, seguridad web, criptografía o reconocimiento. Y después tiene otra modalidad, que sería el ataque-defensa, que básicamente te dan una serie de equipos que tienes que defender y atacar los de los equipos contrarios. Y básicamente lo que haces es conseguir flags, que es cuando resolves el reto o atacas o comprometes la máquina de la otra persona, obtienes una cadena de texto que eso lo metes en el panel y valida como que tú has pasado ese reto o has comprometido esa máquina. Eso te da puntos y al final hay una puntuación que se reutiliza en una puntuación global de todo el mundo, con todos los CTFs que hay. Decir que ya llevo dos años sin jugar, pero... ¿No lo tienes abandonado ya? No, al final no somos muchos viejos, la gente tiene hijos, es complicado. Suele pasar, suele pasar de todas maneras. ¿Cuándo empezaste, de todas maneras? Con los CTFs, en 2014 con la gente de Collabs, de hecho. Y en 2015 fue cuando el concurso este que te dije, que fui a Telefónica, fue un CTF que se organizó en el primer Cibercamp que se hizo. ¿Hicieron un CTF para buscar a gente? No, no, era un CTF que hizo el, creo que era el gobierno de España, no sé cómo era, para buscar talento y demás, y una de las partes era un CTF y ahí fue donde participé. Y después, claro, toda la empresa se quedan con los datos como carroñeros para ver a quién puede contratar. A través de eso buscan para, a fin de cuentas, una feria de talento que se llama virtualmente. Pues básicamente es un capture de flag, es como un capture de flag de la vida real, pero con ordenadores. Sí, como un personal shooter, pero... Yo te quería preguntar también por el nombre del equipo con el que jugabas, porque me encanta la originalidad que tenéis para todo. O sea, el equipo se llama ID-10-T, que es el código de error para un error generado por usuario. Que el código de error, digamos, de gracia es que se llama Idiot. Exacto. Es el número. Es por eso. ¿Cómo se os ocurren estas cosas? No, pues porque son muy cafres. Y la verdad, el logo es la botella de Bacardi. O sea, ya te puedes imaginar. ¿Cuándo empezaste a formar parte de este grupo? ¿En ese mismo 2014 que me comentas? No, no, no. En 2014 empecé con Caolabs, que también tenía un equipo de CTF que era Insanity en aquella época. Y la cosa es que todos los equipos que jugábamos a CTF en España, que éramos colegas, la gente empezó a tener hijos, a aburrirse, no había dentro de un equipo. Al final solo había dos o tres personas que jugase. Entonces lo que decidimos es hacer como un súper grupo por toda la gente de España, que fue Idiot, para que siempre hubiese a menos cinco personas con ganas de jugar. Y desde que se fundó, creo que hace seis años o por ahí, hasta el año pasado ya no. O sea, cuando dejamos de jugar, siempre fuimos los primeros de España. También porque absorbimos al mejor equipo de España, que era Intrepids, que los que sean muy mayores igual les suena, que fueron a competir incluso a Devcon. Eran los mejores que había en aquella época. Y los pocos que quedaron se unieron a nosotros y por eso quedamos los primeros, no porque fuésemos buenos nosotros. ¿Pero ya no competís? No, el grupo sigue, seguimos hablando y tal, y comentando cosas, pero no, no jugamos. ¿Cuántos grupos hay en España? ¿De CTF o Solín? Sí. Ni idea. Sé que había un boom y que había mucha gente muy interesante, mucha gente joven que está dándole, pero yo creo que de fijo ahora hay tres o cuatro grupos ahora mismo. Bueno, mucho más. Para que nos cuentes un poco sobre tu conferencia, tu ponencia en esta edición de Skull Hack se titula VBA ofensiva. VBA, que son las siglas para Visual Basic for Applications, que es un lenguaje de programación de macros de Microsoft. No sé si es solo de Microsoft. Sí, 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 sí. Es totalmente de Microsoft. Para programar las aplicaciones de Windows como tal. ¿Qué enseñas tú en tu ponencia? Básicamente, lo que históricamente en los RepTings, Inventers y demás, lo que se utilizan en las macros es para poder, en las distintas fases, para conseguir comprometer un equipo. Lo mítico de no abras un archivo ofimático de internet que te pone Enable Macros, no lo hagas clic porque al final consigues ejecución de código en esa máquina. También se utiliza para movimientos laterales, cuando hayas comprometido una máquina, puedes saltar otra máquina. Se puede utilizar también estas macros, estos archivos ofimáticos. En regreso, vamos. También de cloud a on-premise, es decir, de la nube a infraestructura, también se puede utilizar para hacer este movimiento lateral. Y como persistencia, cada vez que, por ejemplo, el usuario abre Outlook, va a cargar esta macro y va a ejecutarse. Entonces, desde el punto de vista atacante, es muy interesante porque es algo que te proporciona acceso a todas las APIs de Windows. O sea, puedes ejecutar código fácilmente y el usuario generalmente no es consciente de ello. No es consciente de la prioridad que tiene eso. A fin de cuentas es un poco como el mundo del hacking, ¿no? Que se te ejecutan cosas en segundo plano y tú no lo estás viendo. Sí, por así decir. Y la charla es básicamente hacer un poco de explicar las técnicas más novedosas que se han estado utilizando en los últimos años y después una técnica que yo he estado investigando y que no estaba, no sé si no era pública porque había gente que la sabía, pero no se había documentado o he sido el primero en documentarlo. Como dato curioso puro y duro, ese archivo que comentas de enable macros y tal, de no cliquéis en esto, ¿qué extensión tiene? Son los .doc de toda la vida, .doc, .slx, las hojas de Excel, los Word, etc. Me has recordado también a una publicación que vi en su momento hace muchísimo tiempo de desinformación absoluta y era que le decían a los usuarios de diferentes aplicaciones y demás, no ejecutéis un .exe porque es un virus. Bueno, generalmente eso suele ser un virus. O aplicaciones como concepto, entonces ese es el dilema que había. Ahora, para la gente que te está escuchando y que está ahora mismo en su casa, acojonadísima porque no entiende de esto y tiene mazo miedo, tranquilízalos, cuéntales que tiene que saber. No, al contrario, básicamente, si alguien te pasa un archivo que sea un .doc, un PDF, lo que sea, no lo abras. No te fíes. Si no es de un origen que es conocido. Ah, ya está. El problema es también que si es de un origen que es conocido, puede ser alguien que está suplantando a alguien de tu empresa, por ejemplo. Lo que he comentado en el momento lateral. Ojo, he completado un usuario y estoy utilizando su cuenta de correo para darte un correo electrónico. Vengo a pasar por IT y te digo, porfa, mete en esta hoja Excel, me tienes que poner el número de serie de tu portátil porque lo estamos recolectando. Pues a lo mejor ahí picas. Entonces, yo le puedo decir, pues que te hagas cuidado. Que no te fíes. Todo lo que venga a internet es malo por defecto. En el momento en el que no te fíes, vete a donde esa persona físicamente a preguntarle. Exactamente. Directamente. ¿Qué me ha pasado a mí más de una vez con plataformas como Steam y demás? Tanto que me han comprometido a mí la cuenta como que se la han comprometido a alguien. Ahí es un poco más sencillo filtrar porque te llegan mensajes en inglés con links raros. En plan, toma un regalo, pero todo en inglés. Toma un regalo. Pues no me cuadra. Y fijaos también que esto me ha pasado literalmente hace dos días. Me ha pasado también, fijaos en los links. O sea, habitualmente hacen que los links sean muy parecidos para que caigas, pero leedlo bien porque no lo son. Porque el dominio ya está comprado. Entonces los links se caen con eso. De lo último que nos has comentado de la VBA ofensiva y demás, ¿qué tipo de necesidad hay para un equipo de red team de tener conocimiento sobre este tipo de macros y demás? Bueno, durante 20 años es el método que más se ha utilizado para poder comprometer ordenadores. O sea, en mi opinión, es uno de los métodos más sencillos que puedes tener para engañar a un usuario, sobre todo porque se juntan dos cosas. La primera cuestión es que cualquier usuario está familiarizado con Microsoft Word, con Excel, para ellos no tienen esa percepción de que puede ser algo peligroso. Por lo tanto, tiene la facilidad de poder hacer que el usuario haga doble clic y lo ejecute. Si bien es cierto que Microsoft en el último año ha implementado ciertas medidas para que eso no pase, realmente lo cuento en la charla, tú puedes hacer que el usuario guarde ese archivo en lo que se denomina una Trusted Location, que es una carpeta de Windows que cuando abres desde ahí el archivo, no se aplica a estas medidas de seguridad y lo puedes bypasear. Entonces, para mí sigue siendo el método preferido para poder comprometer cualquier empresa. Creo que es muy necesario tener conocimientos, si bien no un conocimiento muy elevado, por lo menos sí. Y por otra parte, las personas que se dedican a Blue Team, ya a defensa y análisis de malware, es muy necesario poder identificar estos códigos maliciosos y poder entender qué es lo que está haciendo. Claro, porque hay Red Team, también hay Blue Team. Exacto. Blue Team es de defensa. Eso que comentas tú del Trusted Folder me recuerda a Visual Studio Code, que es el ID que utilizo para programar, que tiene el mismo sistema, que te comenta que, oye, pon esto en Trusted para que no tengamos problemas con ello. ¿Qué tipo de mecanismos dices que ha implementado Microsoft para estos sistemas? Bueno, el que más fricción está causando y ha hecho que la mayoría de acelerator dejen de lado de las macros en post de otro tipo de payloads, es básicamente que cuando tú descargas un archivo a través del navegador, cuando tú te descargas ese archivo, el navegador le añade otro pequeño archivo que se llama Alternative Stream, que es otro archivo que para el usuario es invisible, y marca el origen de donde es ese archivo. Entonces, cuando Microsoft, cuando tú, perdón, Office, abre ese archivo, comprueba este otro archivo que tiene adosado y mira dónde es la localización. Si la localización es de internet, dice, ah, bueno, esto viene de internet, esto por defecto voy a tratarlo como que es peligroso y no voy a ejecutar ningún tipo de código que tenga añadido a él. De esa forma evita que el usuario, incluso en su propia inconsciencia, haga doble clic y le dé a ejecutar, no se va a poder ejecutar ese archivo. Porque no está habilitado. Exacto. Si además le dice a su usuario, cópialo de la carpeta en esta Trusted Location, haz doble clic y así te va a dejar ejecutarlo. Ya que nos has mencionado, porque me ha entrado la curiosidad, ya que nos has mencionado el tema de los Blue Teams, entiendo que cuando nos mencionabas antes que las empresas también miran a ver cuál es su capacidad cuando vosotros atacáis de defenderse y de detectarlo, entiendo que de eso también se carga el Blue Team. Sí, esos son los que tienen que parar el Red Team, pero no solo al Red Team, sino a los Red Actors de verdad. Y el Red Team, ¿me has dicho que habitualmente suele ir por un departamento aparte, por una empresa aparte, los Blue Teams también? Generalmente suelen ser internos los que funcionan bien. ¿Los que funcionan bien? Mi experiencia aquí en España ha sido bastante negativa, en el sentido de que la mayoría de empresas que ofrecen servicios de Blue Team y de Sock, como consultoría y demás, no se enteran de nada. Porque son servicios que están súper subdimensionados. Ojo tiene una persona que está trabajando en realidad para otra empresa, pero la empresa que te está contratando no lo sabe. Siempre piensa que tiene un tío ahí por siempre. Entonces la respuesta, por desgracia, es muy negativa. Sin embargo, los Blue Team internos siempre han sido buenos. Cuando te he trabajado con algún banco, la única vez que me han cazado aquí en España fue un Blue Team de un banco. Porque vienen unas conexiones un poco rayas, están acostumbrados a cuál es el funcionamiento habitual del banco. Y cuando ven que este usuario se está conectando a una máquina que no suele hacerlo, es... Vamos a investigar qué es esto. Hostia, este usuario se ha descargado esto, ha hecho esto, tal, tal... Venga, estos son los malos. Claro, entiendo que va un poco a la manera inversa. Vosotros como Red Team soléis ser empresa externa porque así no tenéis sesgo de las vulnerabilidades de la empresa, pero el Blue Team tiene que ser consciente de en qué apartados pecan más y en qué apartados tienen que defender más. Y por eso los componentes habituales de las redes. Claro, también, efectivamente. Con esto terminamos ahora sí la... Esta edición de CiberChoco, perdón, desde la séptima edición, repetimos, del Congreso de Ciberseguridad de UscarHack. Agradecemos de pleno corazón a la asociación, por un lado, a la asociación UscarHack por facilitarnos esta entrevista y también a ti, Juanma, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros. Y para vosotros, oyentes, también, muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más. Nos vemos en la próxima edición. Chau. 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 Chau.